Hola, estamos aquí en el Bowshow de Canes, vamos a ver esta preciosura de barco, es un Majesty 120, completamente nuevo, 2022. Cuando entramos, principalmente lo que más me llama la atención es el ancho que tiene, es impresionante el tamaño que tenemos, de los dos extremos y lo podemos ver más o menos, digo, en el número de sillas, que le falta una silla acá, obviamente, estamos contando cuatro, pero son cinco, y el tamaño de la banca del número de personas que llegarían a caber en este pequeño, pequeño, digo, pequeño comedor, está enorme. Bueno, estas piezas de madera en la parte del techo están súper bonitas, las incrustaciones de acero también que tienen estas, con las luces se ven súper nice también, tenemos obviamente la parte de la cubierta del sol, esta parte automática de acero que está muy bonita, está muy bien terminada, la calidad del acero que tiene, se ve súper bonita, y este barco, como todos los barcos grandes, los medallates, tienes la opción de configurarlo como tú quieras, esto quiere decir que puede venir en los tonos de pisos, de maderas, de cortinas, baños, etc., como uno quiera. Esta área se une con esta otra, pero lo que quiero que vean es el tamaño del largo que tiene de esta zona hasta allá. Son uno, dos, tres, cuatro, casi cinco metros de la mesa de madera a la entrada de aquí. Está súper bonito, esta zona está súper, súper bonita. Tenemos la zona también de la parte de aquí atrás, que tiene un solario que lo filmaremos al rato, pero esta zona está bastante, bastante grande, son casi tres metros que tiene de plataforma, que está súper bonito, y súper grande, la calidad que tienen las maderas, el grosor de las maderas de teca también, y la calidad que están utilizando, la verdad es que me sorprendió, cada vez están haciendo cosas mejores. Los barandales, todos los cerrajes, se ven de súper buena calidad. Esta zona de aquí, de los costados, baja, permite que desde adentro de la parte del salón, podamos ver hacia abajo, hacia el mar, que eso está muy padre, porque tienes una sensación de unión entre la parte externa y la visión que tenemos hacia afuera. Eso está súper bonito. Muy ancho, a pesar de los corredores de los costados, se ve muy, muy ancho. Ahora vamos a ver los interiores, la parte del salón. Esta unión que ellos hicieron aquí en el mármol, está padrísima, obviamente es mármol, no utilizan acabados de muy buena calidad. Todas las combinaciones pueden ser completamente distintas, como ya dijimos, es un barco completamente custom, y todos los muebles, todos los muebles y todas las cosas, interiormente hablando, lo hacen dentro de la misma fábrica, lo hacen in-house, que ellos le llaman así. Los techos, las maderas, están muy bonitas. Cada vez ponen, utilizan mejor, mejores productos y mejor calidad. Las alfombras que usan también están súper, súper suaves y muy bonitas. Son 12, un comedor para 12 personas, en esta zona. Que este barco particularmente tiene 5 camarotes en la parte de abajo y tiene un máster en este mismo nivel. Un máster, un camarote más, o sea, tiene 6 camarotes que ahorita vamos a ver uno por uno para ver el tamaño que tiene. O sea, realmente es un 120 pies, pero nos da una sensación, y no nada más la sensación, sino que realmente es un barco mucho más grande, por el tamaño y la altura que tiene. El ancho, obviamente, pues lo hace un barco mucho más grande. Los pisos, están muy bonitos. Todas las combinaciones de las telas, esto es como piel, madera, espejo en la parte de aquí, y otra vez como un suet. Súper bonito. Esta parte de acá es la cocina, la entrada de la cocina. La vamos a ver en un rato. Y vamos a ver ahora para acá, para esta zona. Esta determinación de pared, hay muchas, muchos tipos de determinaciones distintas. En este caso el dueño lo quiso de esta manera. Y tenemos la opción de, que eso está muy bueno también, de que un diseñador muy famoso que se llama Cristiano Gato en la industria de los barcos, que diseña casi la mayoría en megayates, nos puede diseñar este barco también a nuestro gusto. Esta zona de aquí está súper bonita. Estos tonos de blancos, como es entre gris y beige, están súper bonitos con el blanco del piso y las paredes y el techo blanco, la verdad es que da una sensación muy, de mucha luz, independientemente realmente de la luz que entra exteriormente hablando. Esta zona es para bajar a los camarotes, la zona para subir al centro de mando. Creo que aquí hay un pequeño, una lavadora y secadora en esa zona. Y este es el máster en la parte de acá. Hay algo bien interesante de Majesty, que ellos ponen en todos los sistemas, en todos los sistemas incluyen unidades de aires acondicionados especiales para enfriar todos los sistemas, sobre todo los sistemas importantes que tiene el barco, ¿no? Son unidades especialmente para esto. Esto no se ve muy seguido en ninguna marca, esa es la realidad. Este es el baño de día, ese es el que se utiliza para los invitados. Súper bonito, súper bonito. El grosor de las maderas, los cerrajes están muy bonitos igual. Esto lo quiso obviamente el dueño con la alfombra, la misma alfombra que tenemos allá, súper bonita. Y él quiso esta combinación de maderas un poquito más oscuras, con el mismo blanco que vimos allá atrás, y las paredes en estos tonos, que la verdad es que se ven muy, muy bonitas. El walk-in closet, con toda la terminación igualita en la parte de interior, en todos lados. Con piel, aquí, madera. Y esto, las ventanas que permite la entrada de la luz son muy, muy grandes. Lo podemos apreciar ahorita, independientemente que estén las luces prendidas, que le da una perspectiva muy padre de iluminación en la parte de abajo, de los costados. Inclusive en la parte de la cabecera, que eso me encantó. Esta, esta, este, cabecera, que me imagino que es una piedra súper bonita, súper bonita, alumbrada por la parte de atrás. Todas las, todas las esquinas redondeadas, el diseño que utilizan, que bueno, repito, eso, eso lo, lo, lo vemos en la construcción de cada uno de los barcos. Este cliente quiso una televisión más, que sale de la parte de aquí arriba. Este pedacito baja la televisión y normalmente en este modelo lo que sucede es que ese cristal en la parte de atrás es una televisión. Esto a partir de aquí es una televisión hasta acá. Y el espejo se ve perfecto, ¿no? Eso está muy bonito. Un pequeño vanity aquí para trabajar o para pintarse las mujeres. Está súper bonito. Obviamente independientemente el, el baño de la regadera. En este caso ponen bidets porque, pues aquí se usa mucho eso. Dos lavabos con una terminación muy bonita en la, en la parte de aquí abajo. Y la regadera que está también súper grande, muy bien terminada con el, con la regadera fluyada en la parte de arriba del techo que eso se ve súper bonito. Y las salidas, fíjense nada más esto, las salidas de aire acondicionado dentro de la misma regadera. Cuidan muchísimo ese tipo de detalles que, para mi punto de vista, la verdad es que está muy bien pensado. Todos los, los enchufes. Nosotros, se pueden pedir enchufes de, de celular en cada lugar. Bueno, si queremos. Si nos damos cuenta, la parte del, donde estamos ubicados en el barco, está empezándose a cerrar. Empieza a, pues sí, a cerrarse el barco, la, la parte de enfrente. Pero no nos da esa perspectiva. La verdad es que sigue siendo un camarote bastante grande. El tipo de, de lámparas están súper bonitas. Los acabados de las, de las, este, de los diferentes ambientes. Cada uno de los controles tiene para cargar el teléfono. Bueno, inclusive acá tenemos otro aparte también para cargar teléfonos. Y cada uno de los controles. Bueno, pues está súper bonito. Independientemente de, de que cada control, en todo el barco podemos dividir cada zona. Escuchando, viendo la tele, las luces, las, las, este, cortinas se bajan. La televisión, etcétera, ¿no? Se puede controlar de cada uno de los, de las zonas. Está súper padre también. Vamos a bajar a las. Esto. Quiero que vean. Son dos. Iguales. Tenemos otro control de aire acondicionado para esta zona nada más. Para esta zona del pasillo. Ese control que ven ahí. Es para esta zona. Y vean el tamaño de, de, de largo que tenemos desde la principal. Que la, que es la principal de abajo, obviamente, como mencionábamos. Son cinco camarotes abajo. Esa se puede decir que es la, la VIP. La de enfrente. Dos laterales. Y dos en la parte de aquí atrás. Vamos a meternos. A ver una. Otra vez aquí abajo los controles. Es para poder cargar inclusive. Los teléfonos o lo que sea. Está súper, súper bonito. Aquí está un poco más oscuro porque el barco de a un lado no le está permitiendo que entre la luz exterior. Pero podemos apreciar todas las luces de, de iluminación que tenemos que se ven súper bonitas. La terminación de las televisiones igual, completamente flushadas al ras. Eso se ve muy bonito. Y nuevamente los controles que tenemos que están súper, súper bonitos. Los sacados de las puertas. Los detalles de los sacados de las puertas. Los diferentes, eh, materiales. Que este es, eh, yo creo que es una piel. Con la madera se ve súper bonito. Y el cristal. Y estos baños. Wow. El mármol completito. Con los tonos de los, eh, como beige. Entre beige y un poquito de gris. Bueno, sí, tiene un tonito de gris. Se ve súper bonito. Esas lucecitas de arriba de los, de las regaderas me gustaron mucho. Wow, está súper bonito. Súper, súper bonito. Tienen diferentes tonos. Creo que es para la luz de ahí adentro del, de la, de la misma regadera. Sí. Ya se apagó. Vamos a salir de aquí. Vamos saliendo de esta, de este camarote donde estábamos. Y aquí podemos apreciar la, la terminación de los barandales. Y esta es un espejo de aquella. Que es, pues exactamente igualita. Con el mismo tamaño de baño, creo. Que tiene las dos, ¿no? La regadera de arriba y la manual. Y un espacio para sentarte. Y hay algo interesante aquí también. La parte de donde se ve el agua está completamente escondida. O sea, no podemos, no se ve absolutamente nada. Que eso me gustó mucho también. Wow. Súper bonito. Súper bonito. Nos vamos a las dos camarotes de en medio, de la zona de en medio. Que le da bastante luz otra vez. Que tenemos la opción de hacer un bunk, una pullman, una tercer cama aquí. Y las camas son súper anchas. Súper, súper anchas. Eso me gustó mucho. Los baños son también bastante, bastante considerables. Igualitos que los otros. Las llaves están súper bonitas. Que tienen mantenado aquí. Muy bien terminado. Hay algo que les quería mostrar aquí atrás que no lo dije. Pero lo quiero mencionar. El espacio que tienen entre los pasillos estos camarotes está bastante considerable. Yo tengo mis pies abiertos ahorita. Y el mismo espacio que tenemos igual en la parte de aquí, de este costado. Independientemente de la cama muy grande. ¿Qué será una matrimonial esta? ¿Qué será? Queen. ¿Queen? Yo creo que. Sí. Sí. Ok, seguimos. Tenemos de aquella, de la de medio tenemos un espejo igual con el pullman. La tercera cama y el baño es exactamente igual. Súper bonito. Qué limpio se ve, se ve. Se ve muy, muy, muy lindo. Esos mármoles le da una sensación. La verdad es que están súper bonitos. Me encanta. Y esta, bueno, pues es la VIP de aquí abajo que está bastante grande. Muy, muy grande. O sea, tenemos de aquí de la entrada hacia allá uno, dos metros y medio para llegar a la cama. La cama, ¿esta qué será, Fer? Esta cama. También Queen. Sí, ¿verdad? ¿Es del mismo tamaño que allí atrás? No. Parece King, ¿no? Parece, pero yo creo que es mi hija. Sí, ¿verdad? Sí, sí, tienes razón. Súper bonito. Este baño está bastante... Está muy similar. Este es un pasillito de este lado. La configuración está diferente. Y la regadera, vamos a ver. El tamaño de esta regadera está un poquito ligeramente más pequeña, pero está de bastante buen tamaño. Súper bonito. Esta zona redonda de aquí me gustó también. Súper bonito. Qué cantidad de luz entra a esta zona. Y aquí en la proa tenemos el centro de mando. Con estas sillas también súper bonitas. La costura está bien bonita. También todos los sillones, las costuras y las pieles de los sillones están muy padres. Cuatro pantallas SIMRAD. Este tiene la opción de MTUS o Caterpillar. Motorización. Las dos puertas de los costados, que eso está buenísimo porque te puedes ir a la proa inmediatamente desde aquí. Y la cabina del capitán. Esta parte está muy padre porque esta zona del... Como el antifaz de la parte de la cabina cubre hasta la mitad de la mesa de aquí. Le hace una sombra, pues de alguna manera natural, muy bonita. Y este soleadero que está unido a esta zona también. Está muy padre con los dos Wave Runners. Aquí podríamos poner una grúa de un tamaño mayor con unos Wave Runners más grandes también, si quisiéramos. Podemos llegar en este mismo nivel hasta la popa, hasta la parte de atrás. Y de este otro costado bajamos igual hasta la popa. Y aquí tenemos un pequeño baño. Para esta zona de atrás que es súper indispensable. En este caso hicieron esta... Pues este pedazo de cabina con un bar en la parte de allá atrás. Que esto se puede modificar como uno quiera. Igual con la combinación del mármol en la entrada con la alfobre. Y otra vez las ventanas súper grandes con un montón de luz. Uniendo estas dos áreas que se ve súper bonito. Súper bonito. Estos barcos salen con certificación. Certificación de... Para hacer los barcos de renta. Lo único que se necesita es clasificarlos. Más bien con la clasificación es lo único que se necesita es certificarlos. Certificarlos para... Pero ya tienen todos los niveles de... De certificación con todos los aditamentos para... Que son muchos. Como las ventanas tienen que ser mucho más grandes. Las escotillas tienen que ser un grosor mucho más grande. El equipo de extinguidores para el caso de un tema de incendios tiene que ser distinto. Y así varias cosas que lo tienen de fábrica. Que lo manejaremos de fábrica. Estos muebles están súper bonitos. Estos jóvenes tienen que ser tranquilos. Esta es la grúa para el... Para el dingui que va obviamente en esa zona de allá atrás. Que está completamente escondida. O sea no se alcanza a uno a distinguirla ni a percibirla de allá abajo de la parte de la copa. Está muy bueno, está enorme. 1,100 kilogranes. y aquí en este barco la virtud o el extra es toda la zona de allá arriba que ahorita la vamos a ver toda la zona extra a comparación del 100 pies tiene 100 gross tons más vivibles en esta embarcación wow super bonito el diseño de la cocina los muebles así redondeados y sobre todo el espacio el jacuzzi que está en la parte de allá en frente wow está enorme 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 veamos con detalle esto obviamente tiene la parte de el grill, el barbecue más bien aquí para hacer ice maker, refrigerador el lavabo estas sillitas cuatro sillitas aquí como para el barcito este están muy monas este deck está padrísimo super bonito super bonito con creo que dos tres personas bastante cómodas de hecho se puede poner uno más grande si quisiera y el hardtop este está muy padre el diseño está muy bonito también la combinación de las maderas se ve súper bonito los tonos la verdad es que me gustó cómo está y sobre todo el tamaño el tamaño es súper grande es otro deck arriba tiene un 120 pies que la verdad es que está muy bien logrado súper bien logrado wow si aquí podemos comparar la dimensión hasta de tamaño de altura que llega el 100 pies y este hasta donde llega hasta acá si volteamos para los lados es el más grande allá hay otro 120 de aquel lado y podemos compararlo con de altura por ejemplo con ese de allá es un 44 metros de aquí ese de allá en casi la misma altura que el de allá super grande muy muy grande con su regadero en la parte de aquí atrás inclusive se puede poner un baño si cabra a la altura yo porque así un pequeño baño aquí obviamente por el sistema de aire acondicionado que tiene interno está súper bien diseñado súper bien pensado en este caso tiene un EPU el water maker los dos generadores en la parte de acá atrás en una zona independiente igual están prendidos de hecho con los chillers y el aire acondicionado y aquí están las salidas precisamente aquí siento la salida del aire ahí atrás aquí arriba el aire acondicionado y aquí está 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 y aquí está el aire acondicionado 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 el aire acondicionado y aquí está 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 Gracias por ver el video.